Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos a GTA, hacía tiempo que no subía GTA, verdad? Pues bueno, he vuelto a subir GTA, bueno he vuelto a subir GTA, estoy subiendo simplemente una carrera que no sé si subir más, pero bueno me apetecía porque hacía mucho tiempo que no jugaba GTA Online y no sé por qué estos últimos días le he vuelto a jugar y bueno, he visto que estaba este modo, que bueno son carreras que solo puedes jugar con el coche este que es rollo NASCAR y te dan el doble de dinero y de experiencia ojo, yo solamente jugando estas carreras me he forrado, tío y he subido como 30 niveles solo con esto, vale? yo al GTA Online había jugado muy poco y de hecho creo que era como nivel 60 o así y ahora soy nivel 100, o sea, ya os digo, 60 y alto, era casi 70 creo más o menos pero bueno, he subido unos 30 niveles para que os hagáis una idea y diréis, bueno, ¿por qué está subiendo esto? bueno, básicamente estoy subiendo estas carreras porque como claro, ahora están con el doble de experiencia esto y tal que las juega todo Dios y hay un montón de gente os voy a dar como unos truquillos, ¿no? para que intentéis o ganar siempre que cerros son, de verdad o no ganar, o intentar ganar siempre básicamente y diréis, pero bueno, ¿cómo puedes hacer esto? bueno, antes de nada diré que no siempre funciona obviamente porque aquí la gente es muy guarra porque hay opciones que son un pedazo de mierda por ejemplo, está la opción esa de alcanzar que lo que hace es que si vas primero vayas muy lento, ¿vale? como si el coche fuera frenando para que los demás te puedan alcanzar a ti ¿sabes? para que no te vayas, para que no hagas un Hamilton, ¿vale? para que nos entendamos es una opción de mierda que yo qué sé, que es una opción para niños, tío para decir, ¿qué va primero? ya no puedo llegar al primero y se ponen a llorar, ¿sabes? una opción de mierda desactivarla, por favor, siempre y bueno, después está lo que tienen los coches que se lo han comprado lo tienen tuneado todo a tope y corren más que tú o sea, que hagas lo que hagas van a correr más que tú en mi caso, yo no me lo he comprado yo no lo tengo tuneado he jugado todas las carreras de serie y bueno obviamente no se pueden ganar todas por lo que os he dicho, ¿vale? si se ponen con los coches tuneados al máximo y encima se ponen la opción esa de alcanzar en cuanto vas primero tú es una putada por eso, consejo número uno ir primero lo menos posible al menos con la opción esa de alcanzar activada ¿por qué? porque el coche va a correr muchísimo menos lo mejor que podéis hacer es ir segundos e ir pillándole el rebufo ¿vale? os ponéis primero no sé qué vale, en cuanto él te vuelva a adelantar tú le vuelves a pillar el rebufo porque aquí la gente se pone a darse de hostias y es en plan pero no te das cuenta que si tú aprovechas mi rebufo y yo aprovecho el tuyo vamos a ir el doble de rápidos pues no ellos se ponen ahí a darse de hostias porque sí porque dicen no es que GTA si quieres jugar GTA Gran Turismo yo da igual el juego que sea gente yo si veo una carrera yo me la tomo en serio ya sabéis a mí me gusta de siempre las carreras y todo esto y aunque sea GTA yo esto me lo tomo en serio para ganar entonces bueno a mínimo que tengáis un poquito de conocimientos de yo qué sé de competición de carreras vais a sacarle bastante más provecho porque parece una tontería porque todo el mundo dice pero si es GTA que qué va a tener que ver aquí que sepas de Fórmula 1 que no pues muchísimo o sea por el tema ya simplemente de trazadas por coger más los pianos o no por ejemplo veis yo aquí que me subo por el piano un montón a pesar del tonto polla este que me está golpeando eso lo que estás haciendo es haciendo menos metros que los demás o sea eso significa que es como si tu circuito fuera más corto entonces hace menos metros pues más probabilidad de ir primero fijaos aquí que me está intentando dar también es muy fácil como leerle la mente entre comillas ¿vale? porque en cuanto veis que ellos se abren un poquito o sea por ejemplo si están emparejados o detrás de ti y se abren un poco es obvio o prácticamente seguro que lo están haciendo para como pillar impulso y golpearte entonces en cuanto veis que hacen eso o giráis también vosotros para que no os dé o simplemente dejáis de acelerar un poco y ya está así si él vuelve a girar contra vosotros no os va a dar es o sea esas cosillas a ver más de una vez os darán y más de dos pero en algunas situaciones os pueden salvar el culo ¿vale? porque decís te estoy viendo las ideas sé que me vas a intentar dar o sea eres súper predecible porque la mayoría de gente son niños imbéciles que se lo juegan a chocarse y ya está madre mía las caderitas ¿habéis visto ahí? ¡ay señor! entonces eso por el rebufo también súper importante ¿vale? te da mucha velocidad pero si te acercas a una curva con rebufo vas a derrapar un montón y probablemente te vayas largo entonces te vas a caer te vas a ir largo o va a pasar lo que tenga que pasar en este caso por ejemplo si fuera en esta curva al girar vas a derrapar y te vas a caer fuera entonces lo que hay que hacer es o salirse del rebufo antes o lo que yo hago voy con rebufo y levanto un poquito el acelerador para en la curva no salirme mira de hecho si os fijáis aquí aquí seguramente habré levantado fijaos que el coche me derrapa pero bueno ahí si fueras probablemente a tope me hubiera caído abajo por el precipicio pero bueno son cosillas gente que con la con la práctica vas mejorando por cierto este vídeo es un vídeo que grabé ya cuando empecé a jugar porque se me ocurrió la idea de en plan no puedo dar consejillos que a mí me sirven de hecho yo he ganado varias carreras y varias son bastantes ni una ni dos en las que a lo mejor iba último porque me han dado dos o tres veces y yo era en plan no pasa nada sé que voy a ganar y en la última curva en la última curva de verdad y en la última vuelta adelantarlos simplemente por ya os digo por trazar más cerrado por hacer menos metros por ir más rápido lo que sea y bueno lo que os iba a decir este vídeo es viejo porque como veis estoy cruzándome todo el rato bueno en teoría lo que es la pista de verdad vale pero lo que me di cuenta que hacía mucha gente es ahora en vez de seguir recto se tiran por la derecha y se meten por bueno por la carretera esta que sería pero la del otro lado entonces evitas cruzarte todo el rato y evitas pues posibles accidentes con los coches que se cruzan es una gilipollez pero yo me di cuenta con gente que estaba jugando y dije ¿qué hacen estos? ¿dónde van? ¿por qué no siguen rectos? ¡ay amigo! casi casi me das siempre está la típica gente que se pica y se pone ahí a hacer el subnormal pero bueno son fáciles de esquivar también entonces eso si os ha gustado o bueno si os ha gustado o si me salen carreras más guays y estoy grabando subir un par de vídeos más para que veáis que de verdad funciona que no lo digo por decir a ver si me molaría tío que justo cuando estuviera grabando me saliera el típico vídeo en el que te chocan 3 o 4 veces te pones último y de esos en los que remonto tío y en la última curva gano la carrera ojalá porque veríais que todo lo que digo es verdad o sea la gente que se pone detrás de ti a intentar darte que dices macho te veo las ideas a 70 kilómetros que vienes con intención de darme por detrás o la gente que se pone a rebufo por ejemplo la gente que se pone a rebufo intentando adelantarte y ves que delante hay una curva cerrada y dices es que te vas a ir a la mierda tío y efectivamente pasa entonces ya os digo con estas cosas es bastante fácil ganar las carreras pero a la vez es difícil por eso porque hay opciones para que eviten que ganes como la de opciones a de mierda de alcanzar los coches tuneados que bueno yo no lo tengo porque no me salió de los cojones bueno y porque no tenía dinero cuando empecé a hacer las carreras pero ahora sí y es que fijaos la cantidad 42.000 y yo llego a ganar 70.000 mira veis aquí era nivel 70 todavía ya os digo ahora soy nivel 100 y eso y al igual ganas 70.000 por ganar una carrera es no sé dan mucha pasta tío así que nada y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau